Sí, invitamos a todos a que pasen al coffee, ahí tenemos cafecito, panecito. Así es, vamos a degustar algo porque ahorita ya están muy pensativos, ya están poniendo fecha, sus metas, yo no sé, no es que sea evidente, pero yo sé que eso tienen en su mente. Y bueno, pues mientras que van planeando su meta y van compartiéndola con todos sus compañeros y su equipo, pues pasen a degustar un cafecito, un panecito para que no se me queden ahí como que no pongan atención al tema. Y muchísimas gracias por poner atención y bueno, pasemos, permítame, permítame. Ah, también está allá en la mesa de libros mayos, nos han estado diciendo capacítate y parte de nuestra capacitación son los libros. Allá va a estar alguna persona para quien quiera comprarlo, para que los adquieran ahí, va a estar alguien, ¿verdad? Así es, aproveche que tenemos los libros aquí a la mano, a todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de estar tan cerca aquí con nosotros, pueden pasar ahí con las chicas y pueden adquirir sus libros, para que ahora sí se vayan con todas las herramientas para poder ser llamadas. Muy bien, aprovechen, vayan al baño, tómense fotos con todos los equipos, saluden y nos vemos al ratito. Muy bien, música maestro. Muy bien, música maestro. ¡Vaya done! Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y estoy en mi voz Pensando que te has sido un rey Y no siento el calor El calor de tu vida Porque yo también estuve ahí En el mismo lugar donde estás tú A punto de renunciar Ese día, ese grandioso día Nació este canal Así que no te asustes mis patatas Asústate a quedarte quieto Estático y no hacer nada Por miedo a perder A no ganar y a fracasar Porque teniendo algo Vas a ganar Vas a triunfar Y lo vas a lograr Que cuando mencione tu nombre A tu mente traerás todas esas pruebas duras Que pasaste Y que hoy te han llevado Hasta donde estás Y sepas que no pudieron contigo Y que nunca Absolutamente nunca lo harán Así que anda Vamos Regresa esa tarea Ese proyecto A esa clase Y agregávalo Ponle tu huella Tu firma y tu esencia Y mañana Cuando sueño despertador Te levantarás de inmediato Llegarás a la escuela A tu salón Y justo al entrar por esa puerta Con tu actitud Le dirás Que ha llegado A quien jamás olvidarán El mundo espera tu historia Tu llegado Tu nombre Así que dime Te quedarás ahí sentado O harás que recuerden para siempre tu nombre Fuerte el aplauso Para recibir a Maynus Guerrero Y Lucy Sánchez Bueno, bueno A ver chicos, chingas ¿Qué pasó? Esa energía ¿Aquí no acaban de echarse algo? ¿Su cafetito? No, no, no ¿Les hace falta doble porción ¿Qué pasó? A ver No, no, no Pues cuando oigan las músicas Tienen que volver bien prendidos Estamos en una fiesta ¿Sí o no? Sí Entonces que se oigan Vitor, que un grito Así nos quedan Y en éxitos Así Con toda la emoción al máximo Digo, ya sé que las ponencias Nos ponen sentimentales y todo Pero también hay que Que nos carguen de energía Para seguir adelante ¿Sí o no Lucy? Así es